hola amigas hemos llegado a la última sesión de las 15 primeras que teníamos comprometidas gracias mi cara y el calendario ha querido que por suerte caiga en domingo que es el día por excelencia y a esta hora de el vermont que es lo que vamos a dibujar así que vamos a ello dispondremos el vaso sobre un fondo de papel para no complicar en exceso los brillos y los reflejos haremos un dibujo a lápiz sencillo en el que representemos los elementos fundamentales de nuestro dibujo en este caso el vaso o el borde del vermont dentro del vaso los dos cúbitos de hielo y la naranja con el plastidecor reservaremos los blancos fundamentales del dibujo el borde del vaso y algunos filos que se reflejen en un blanco claramente contrastado con el fondo y con el líquido rojo del vermont comenzaremos dando un gris muy aguado a todo el dibujo con el papel abriremos algunos blancos en el vidrio comenzaremos aportando gris en las zonas más oscuras del vidrio y a continuación iremos aportando el color del vermont teniendo cuidado de que no se seque la mancha para poder abrir el blanco que se corresponde con los cubitos de hielo y vais a ser el borde de vida y va a ser el borde de vida y y y y y y Seguiremos aportando capas de color cada vez más oscuro a la zona del líquido. Es el momento de ir añadiendo color al gajo de naranja. Conforme vayamos aportando color deberemos de cuidar los bordes que nos interese que queden diluidos como por ejemplo la zona de los cubitos de hielo. Música En algunas zonas de la mancha aún húmeda podremos dejar caer algunas gotas de un rojo para enriquecer así los matices de nuestra composición. Música Con el negro puro y el pincel fino dibujaremos el borde de la mancha. Música 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 Y finalizaremos con un par de brochazos ligeros de gris dando contexto a nuestra composición. Música Música Bien pues este ha sido nuestro dibujo de despedida o el verbo que yo casi me lo acabo antes de terminarlo. Bueno, espero que os hayan gustado estas 15 prácticas y me gustaría que me dejarais un comentario sobre que práctica os ha resultado más complicada, qué proceso necesitáis o qué técnicas necesitáis sobre la que trabajemos más para que a partir de ahora sigamos practicando sobre aquellas cuestiones que os resulten más complicadas. Nos vemos dentro de dos días y no os olvidéis de comeros la naranja del verbo. Música Que está riquísimo. Música 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 Gracias por ver el video